¿Qué tiene que hacer una para no caer en la prostitución? ¿Qué tiene que hacer una para no caer en la prostitución? ¿Qué tiene que hacer una para no caer? ¿Se encuentra mejor? ¿Cómo se le importara? Ante la presencia y constancia del notario, sabidor Don Juan, ¿qué tal Juan? No, por favor, por favor, por favor, ya le he dicho que tengo prisa, voy a partir el avión, por favor. Por favor, con todo el dolor de mi corazón, mañana vendré a firmar lo que es mío. Y más vale que lo tenga todo bien preparado. Estoy necesitando una chaqueta nueva. Hola. 110, el límite de velocidad. Vaya, la película de los dálmatas, el 101. Y todavía van por el 69. Con el bochorno que hacéis dentro en esta oficina no hay quien aguante con tanta gente. Como me decía mi Rafael, soledad, que tú eres muy calurosa, mi amor. Hola, cariño. Hoy cocino yo. Qué bien, qué alegría. La cocina toda tuya. ¿Quién es? Una carta urgente. ¿Carta urgente, hasta ahora? Sí, para don Maximiliano. Espera un minuto. Hola, mi vida. Aquí estoy un día más, esperando un mensaje, una llamada. La decisión sola y no haberla compartido contigo solo el día que partí. Pero quiero decirte que sin ti y sin nuestro hijo, no tendría motivo para volver a mi hogar. La decisión sola y no haberla compartido contigo solo el día que partí, 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 Gracias por ver el video